No tengo buena niña ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Lóvela, lávela! ¡Lóvela! ¿Qué es eso? Ahí anda a bailar al lado, ahí. Ahí, ponte a bailar al lado, ahí. ¡Vamos! ¡Lóvela, lávela! ¿Me están haciendo para cambiar? Voy a ver los asientos para las lanchas. ¡No! ¡No! ¡Sí! ¡Mira! ¿Se ve? ¡Mira! ¡Mira, mira! ¡Mira! ¡Mira los buques de guerra! ¡Los pasajes se va a la lancha! ¡Se va a la lancha! Ahí se va a un buque de guerra